¡Suscríbete al canal! Ya me arresté, me cago en su puta madre, ya me arresté de usar las famas, vamos a sacar el nuke, vamos a sacar el puto nuke al estilo de Sandy Ravitch. Espera, mira el maricón, si Sandy Ravitch usa la spaz para sacar el puto nuke, ¿por qué no puedo yo? No, brinca Maricón, brinca. Brinca aquí, no llega ya, pedazo de mierda de soldado. ¡Mierda, mierda, 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 están allá! Tú también, tú también, bueno, vamos dos, vamos dos, mierda, 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 están allá, cuántas, cuántas me faltan, miércoles, bueno, no se los dije este es el episodio número, qué número de episodio es este, coño, no me acuerdo, se los voy a poner en el título, el juego empezó tan intenso que de verdad ni me acuerdo, mierda, vamos con el Spaz, que la fama ya me arreto, ahí está el maricón, me cago en su puta madre, corre, 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 y por qué en Domination la única mierda que hacen los maricones es quedarse quietos en las putas esquinas, me cago en su madre, pero maricón no te vas a morir, me cago en el que me matas el de arriba, uff, qué la leche, eso fue leche, 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 bueno, seguimos están ahí arriba no van a ir por aquí, verdad me cago en su puta madre coño, noto que el que me va mejor jugando con la puñetera Spaz que jugando con las otras armas de largo alcance hay un cabrón allá arriba, vamos a ver si lo puedo coger el maricón ahí está cabrón, te gustó, eres malo con cojones, malísimo, me viste, me diste break a cambiar de pistola, yo me cago en la puta madre, me van a matar, me van a matar esta es la mierda, maricón me cago en su puta madre pero es que como vienen por todos lados, eso es lo que me encabronan, por qué hostia Sandy Rabbit juega estos juegos y no le hacen ni mierda y saca el nuke en dos minutos cuando lo juega Framer88 y no saca el nuke en 20 minutos, no le da tiempo a sacar el puto nuke voy a tener que jugar Groundware para encontrarme los más rápido, bueno, pero si es que estoy aquí mira, 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 pero que es eso yo me cago en su Tactical Knife si pongo el puto Groundware ahí me van a salir por todos lados también qué mierda está ya, lo mataron corre puta madre, cajón, me incómodo con ninguna puñetera arma puedo sacar el puto pero es que salen los cabrones camperos todo el tiempo yo me voy a cagar en la puta madre, de verdad mira, mira el cabrón yo me cago en yo me cago en el Purex Screw míralo, 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 no haces otra cosa yo me cago en o sea o sea coño, muévanse un poquito, me cago en sus putas madres a mí, a mí, yo me cago en su es que qué mierda, qué mierda voy a hacer aquí yo no hay nadie 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 pero cuantos tiros le tengo que dar al maricón para que se muera después yo me encabrono por nada, por gusto me encabrono yo me cago en sus putas madres, es que de verdad muévete maricón, muévete, muévete, muévete no sé ni de quién le he disparado, entonces a mi equipo le estoy disparando ahí mira que maricón, el puto sniper o sea, de verdad yo me escondí detrás de la puta pared para colmo es como esa puñetera pistola, que eso es lo que te dispara de uno en uno y el cabrón me mata mira el maricón, no sé, el cabrón no se muere, yo me cago en su puta hostia de madre el cabrón está atrás, mira yo me cago en la madre, pero estos cabrones están en todos lados cuidado donde carajo están pero es posible el cabrón el cabrón cogió mi pistola madre de maricón, pero bendito sea, yo me cago en todo ay Dios mío yo me cago en Poorex yo me cago en Poorex yo me cago en Poorex ¿para qué carajo sigo jugando hoy así? estos maricones ya ganaron me sigue el cabrón ¿de dónde mierda está? mira yo me cago en su puta madre de verdad ay Dios mío es que hay que joderse, hay que joderse ah está arriba en el segundo piso la mierda con esta mierda de verdad